Hermano Lejano Este día conoceremos el caso de Soledad Campos, salvadoreña, quien emigró hacia los Estados Unidos en el año 2000. Siempre habrá alguien que te espera. Ya tengo cinco años que no verte. Un nuevo amor, un nuevo ser. Algún día vamos a ir. Hermano Lejano Soy Bertaluz Campos y así damos inicio a este gran especial, Niños Liberados por Nexus. Quiero comentarles que hemos venido trabajando diferentes historias por muchos meses de la mano, por supuesto, con nuestros amigos de Libre by Nexus, para conocer el caso de estos pequeños quienes viajaban desde sus países con un familiar, ya sea su madre o su abuelita, y fueron detenidos por migración. Así es que, ¿qué te parece si pasamos ya y conocemos la primera historia? La madre de Yafet. Quiero comentarles que esta chica ya había viajado anteriormente con sus dos hijos más pequeños. Pero en el trayecto, igualmente, pues, sufrió, pero no lo que sufrió su mamá cuando trajo a su hijo mayor. Conozcamos a la madre de Yafet. Estás en sintonía de Hermano Lejano. Ahora sí es el momento de conocer a nuestra invitada especial, pero para eso nos hemos venido hasta Verona, Virginia. ¿A quién conoceremos? A Karen Rodríguez. Ella es hondureña y el caso de ella es un caso bastante especial. Lleva más de siete meses separada de su hijo, quien está en estos momentos en un centro de detención. Karen, bienvenida a nuestro programa. Mucho gusto. Mucho gusto. Y sí, estamos un poquito, un poco tristes por la situación. Tenemos ya siete meses de tener el niño ahí en el centro de detención. Y hemos hecho todo lo que nos han estado pidiendo y el son de hoy no nos han dado respuesta. Ahora, nosotros hemos querido conocer este caso precisamente porque en conversación con nuestros amigos de Libre by Nexus, nos comentaban del caso del niño Yafet. Tiene once añitos, lleva siete meses en ese centro de detención y lo que nos explicamos es por qué no lo lideran. Y sí, estuvimos nosotros, de hecho, como programa, trabajando de la mano junto con Libre by Nexus, yendo al centro de detención, yendo donde la trabajadora social, donde la presidenta. Y estamos viendo imágenes justamente de eso en este momento. Estuvimos haciendo el llamado y hasta este día no hemos tenido respuesta, ¿verdad? No, todavía no. Ya tuvimos la visita de la trabajadora del gobierno, ya hemos hecho todo el Nexus. Gracias a Dios, Nexus nos ha estado ayudando en todo lo que ellos han estado pidiendo, pero todavía no. Mañana vamos a tener una, mañana el 20 de este mes vamos a tener ya una corte con lo que es ya el juez, el presidente. Gracias a Dios, mi placer, mi placer. Bueno, esperamos, pues, y con la intervención de los abogados de Libre by Nexus podamos, como otros casos, que este sea uno más, ¿verdad? Bueno, pero ahora quiero, quiero, Karen, que nos traslademos varios meses o años hacia atrás. Quiero que tú me cuentes, ¿quién eras tú cuando estabas en Honduras? ¿Qué hacías? ¿Cuántos hijos más tienes aparte de Yafet? Cuéntame un poco de tu vida y cómo se te ocurre emigrar a los Estados Unidos. Pues sí, eso fue en 2017, yo tenía, trabajaba como estilista y tenía mi trabajo, todo bien, mis niños. Tengo dos niños, con ellos me vine, uno de cinco y uno de un año. Y, pues, ya con el temor de tanta, tanta delincuencia, tanto peligro que hay en nuestra, en nuestra Honduras, entonces yo decidí emigrar hasta acá con el, con los dos niños, entonces ya, gracias a Dios pudimos llegar, pero ya ahorita, en marzo, yo decidí mandarme a traer a mi otro niño porque él también corría peligro ahí donde estábamos, por la zona en la que vivíamos, entonces decidí mandarlo a traer con mi mamá. Cuando a ti se te ocurre emigrar, ¿tú sabías los riesgos que te ibas a enfrentar con tus dos pequeñitos? No. ¿Quién te motivó para que te vinieras? ¿Cómo te viniste? Cuéntame, eso quiero decir. No, una era por la inseguridad, y digo, yo no, prefiero arriesgarme con mis dos niños a ver allá, pero sin saber todo, todo el sacrificio que uno hace para poder estar en estas tierras. ¿Pero venías con más personas? No, venía yo sola con mis niños. ¿Pero cómo sabías el camino para ir a estar aquí? Ahí tenía que venir viendo, nada más guiándome, pensando que mapas, viendo mapas y cosas así conmigo. ¿A qué edad tenías tus hijos? Cuatro añitos, cuando yo me vine tenía cuatro y Jordan tenía nueve meses, con los dos niños, y venía transbordando, transbordando. Incluso hasta unos, tuve conocidos ahí en la entrada de México, con Guatemala, y nos dieron rail, le podría decir rail, en camiones, trailer. Y ahí íbamos bien, bien escondiditos para que no nos miraran a la migra, y gracias a Dios logramos llegar. ¿Y los niños no lloraban? No, yo los traía ahí en controlada, se callan, se callan, sí. A veces los tocó rodear, donde estaba migración, nos tocaba pasar por, por, nos bajábamos antes, donde estaban las garitas de migración de México, y nos tocaba rodear montañas, estaba feo, pero yo digo, no, yo tengo que lograr llegar hasta allá. Sí, uno agarrado y los traía, o sea. ¿Y el niño, el niño más grande, no te decía algo? Sí, vámonos, vámonos, mejor, tengo miedo, ya no quiero estar aquí, pero yo, no papi, vamos, vamos por una meta. ¿Y solamente tú con los dos niños? Sí. O sea, aún en México no conociste a alguien de esos que cruzan, personas. No, 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 yo venía en bus, nada más, transbordando, transbordando, sí. ¿Y ya que llegas a México, por qué lugar, por qué cruzaste? Yo crucé por Matamoro, por Reynosa, ve por Matamoro y va a dar con Brasville, frontera con Brasville, pero yo nada más pasé el puente y yo, yo solamente traía migración con mis dos niños. ¿Y entonces no pasaste ningún río ni la menta? No, 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 yo pasé por el puente, por el puente, nada más me detuvieron. ¿Y tú sabías que, 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 que muchas personas venían con ellos también y se entregaban directamente a migración? Sí, yo escuché ahí en el, toda la gente, había varios que venían ahí, no conocidos, no, que ahí uno conocía, conocidos. Y yo decía, no, si con niños se pueden dejar, nada más dices tú que traes tus problemas y todo eso y ya tú te puedes entregar a migración. Entonces yo, ¿y eso te motivó? Sí, sí. O sea, que tú sabías que tenías esa ventaja al traer los niños. Sí, y aparte de que lo venía librando tal vez del peligro que se encuentra allá en, en nuestro país, entonces yo digo, no queda de otra que arriesgarme. Pero ya me lo vas a contar, primero nos vamos a ir a unos mensajes comerciales. Usted no nos cambia esta historia, cada vez se pone mejor, porque vamos a conocer qué fue lo que le pasó a esta chica viviendo con estos dos pequeños. Ya venimos. Estás en sintonía de Hermano Lejano. Nos vamos a ir a un primer corte comercial y al regreso mucho más. Recuerda que estamos en el especial Niños Liberados por Nexus. Ya venimos. Y ya regresamos. Viaje contento. Viaje seguro. Solo con Happy Tours. Viajes turísticos. Paisajes, lugares, destinos, tradiciones y cultura, turismo. Happy Tours te lleva a conocer lugares maravillosos. Soy Juanita Vigil, fundadora de la agencia de viaje Happy Tours. Más de un millón de clientes han viajado con nosotros. Llame en este momento porque tenemos promociones para todos sus viajes. Usted decide dónde serán sus vacaciones. Estás en sintonía de Hermano Lejano. Gracias por continuar con Hermano Lejano. Y seguimos acá conversando con Karen. Entonces, Karen, cuéntame, o sea, para ti fue más arriesgado el que tus hijos hubieran crecido en Honduras a venir de manera ilegal a los Estados Unidos. Sí, claro, porque allá ahorita está, no sé si ha visto noticias, está tremenda la vida. Allá no se puede trabajar y el poquito trabajo que agarra, poquito dinero nada más para el diario vivir y no, la delincuencia está tremenda. Entonces yo dije, no, no queda de otra más que arriesgarme. ¿Eso hace cuánto fue? En octubre, no, en septiembre del año pasado. En 2017 yo salí, estuve en México en dos meses, ya en octubre, yo en noviembre, finales de octubre, yo pude subir, transportando y transportando ya el 4 de noviembre del 2017 yo me entregué. O sea, ¿qué te quedaste varios días en México? Sí, tenía que ver la manera, de la manera de poder llegar, pues, viendo, no podía, tenía que estarme escondiendo de inmigración, andar con dos niñas, era complicado. Fíjate que nosotros en las historias que hemos tenido anteriormente, casi siempre nos dicen y me apareció un ángel, o sea, me apareció una señora, un señor, alguien que le ayudó. Yo no sé, ¿a ti se apareció alguien en tu camino, en tu vida? Sí. ¿A quién tú consideras que fue como un ángel que se te cruzó en el camino cuando tú venías con tus niños? Bueno, estábamos trabajando nosotros en una, de vendida en comida, no sé cómo le decían, en Tapachula, y llegó unos muchachos y van a comprar comida, y nos dicen, le digo yo, ah, tú no eres de aquí, me dicen, me echaron de ver por Morena, tú no eres de aquí, no, le digo yo, estamos buscando el sueño americano, le vamos para el norte, le digo. Entonces, oye, Morena, yo te puedo ayudar, me dice uno de un trailero, yo te puedo ayudar, tengo viaje hasta la frontera, me dijo. Pero en eso a él le cambiaron el viaje y nada más nos dejó a mitad de camino, pero ya fue un avance. Ya estando ahí, otra señora me dice, negrita, tú te puedes ir por, siempre había gente buena que iba, más que me miraban con los niños, seguro que por eso, ya Dios también, que es grande. Entonces ya hasta que logré transbordar, transbordar, ya en el último retén, en el último retén ya para llegar a la frontera estaba, había mucha policía de migración, y así ya no sabía yo ni qué decir porque había pasado todo lo peor. Y ya cuando ya miro a la policía me puse tensa, pero en eso me tocó rodear la montaña, y ya cuando ya salí al otro lado, ya miré el río, miré el brosville, ahí digo yo, ya, ya estábamos hechos, nada más esperamos a que no estuviera migración mexicana en el puente. A la buena mañana, como a las 5 de la mañana, nos levantamos con los niños vigiando. Es de un lado que no, como a las 7 entraban ellos a trabajar, ya nosotros nos cruzamos, ya donde va la gente a trabajar, que tienen su permiso de trabajo de brosville para matamoros, entonces ya, ya fue dentro. O sea, cuando la gente iba cruzando con su permiso de trabajo. Yo me les metí, yo ya estaba, yo ya estaba adentro, ellos no se fijaron, los policías de migración, yo estaba con mis dos niños, y ellos no se fijaron. Pero si yo hubiera tenido gente allá del otro lado que me hubiera estado esperando algo, yo me les entro, yo estaba con mis dos niños, y ellos no se daban ni cuenta que yo había entrado. Hasta cuando ya el último, ya para salir del portón más amplio ahí de la carita esa, me ponían un documento y les dijeron, no, yo no puedo regresar a mi país, y ya me detuvieron, y me cerraron. Entonces, en ese momento, tú lo que hiciste fue decir, como dicen, ayúdame, yo ya no puedo regresar, sigo con mis hijos. Y en ese momento, ¿cómo sentiste que te trataron? No, pues, a mí nada más me tuvieron ahí como un día en un cuarto frío, un frío, un frío que no le daban ni cómo arroparse, nada más unas, como de aluminio, unas cobijas como de aluminio, y nos tiraban comida así a cada rato, cuando ellos, cuando los niños quieran hacer algo, tú tocas la puerta y nosotros te atendemos acá, porque estaban ahí, pero en eso el niño se me enfermó por la comida, porque es una comida horrible que dan ahí, entonces el niño, el pequeño, solo tenía nueve meses, se me enfermó, entonces ellos me lo atendieron, me le dieron medicina y todo, pero tenía que estar abriendo el portón a cada rato porque el niño vomitaba, estaba enfermo de tanto estar ahí encerrado, entonces el frío y todo eso, no andábamos ni suéter con los dos niños, no andábamos ni nada, ni chamarra, entonces ya nos mandaron de ahí, nos mandaron para otro lado, nos tuvieron nada más un mediodía, pero como el niño estaba enfermo, nos pasaron para otro lado, las perreras que les dicen, ahí también otro frío, ya nos bañamos, nos pusieron uniformes, porque están como encarcelados, son como, están unas verjas así nada más y en el suelo duerme uno como perro, y nada más le dan unas cobijitas para que uno se pueda arropar, y le quitan todo a uno, lo revisan y todo, no le dejan tener nada ahí. ¿Tú no sentías que ese trato era como para que te arrepentieran y no te regresaran? Sí, yo estaba hasta a punto de pedir la deportación ahí, porque digo yo, si esto es aquí, el entrar, lo imagino al otro lado como va a ser, pero no, gracias a Dios, le dije a mi niño, no, tenés que tener, el niño me decía, estábamos encerrados, mi niño es creyente, creía bastante en Dios, él va a la iglesia, a mi hermana, me lo llevaban a la iglesia, y él me dijo, no Yari, me dice, no te preocupes, porque me dice Yari, todo va a estar bien, me dice, ya va a ver, todo va a estar bien, y eso me empujó a decir, si hubiera tenido 5, iba a cumplir en ese mes, iba a cumplir sus 5 años, y me dice, todo va a estar bien, y la mes, todo va a estar bien, me dice, entonces yo le dije, si él me está dando fuerza, tengo que poder. Y entonces, ya luego de eso, ¿cuánto tiempo más estuviste ahí? ¿Cómo te lideraron? Pues yo, gracias a Dios, no corrí con la misma, con el mismo riesgo, la misma suerte que corrió mi mamá, porque a mí el mismo día me soltaron. Entré un jueves, y a mí el sábado en la mañana, solo estuve todo el viernes, y el mismo día, o sea, solo estuve 24 horas, me soltaron, pero era porque el niño estaba enfermo, estaba vomitando, estaba vomitando, y sí, estaba malito, entonces. Entonces, ¿tú sientes que tal vez por lo que el niño estaba enfermo? Sí, incluso varias conocidas que hice, conocidas ahí me decían, Karen, pero tú que vas a entrar, ¿y por qué ya vas para afuera? Ay, no sé, el niño está enfermo, les digo yo, entonces, sí, yo aquí tengo un mes, y la otra decía que tenía dos semanas de estar ahí encerrada con sus niños, y no, no las liberaban. Nada más hablaron a la muchacha, que era una amiga, que le dije yo, que si me podía hacer el favor de recibirme, y sí, ella compró el boleto, ya, me soltaron. Estás en sintonía de Hermano Lejano. Nos vamos a ir a otro corte comercial y al regreso mucho más, recuerda que estás en sintonía de Hermano Lejano, soy Berta Luz Campos, y este, el especial Viños Liberados por Nexus. Ya venimos. Ya regresamos. Soy el Dr. Lazo, director médico del Hospital México en Tijuana. Tengo 25 años tratando pacientes con artritis, migraña, lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia, hernia de la columna y enfermedad del aire. Hace 23 años me diagnosticaron en Nueva York con artritis reumatoidea, hinchazón de las manos, con venturas, nunca vi mejoría. Pero desde que conozco al Dr. Lazo y sus tratamientos, el cambio es rotundo, ya no tengo dolor. Tengo hernia en el cuello y en la espalda. Hace 5 años en los Estados Unidos me he tratado, pero no he visto ningún resultado. Y con el Dr. Lazo, con los tratamientos que él me ha hecho, no tengo ningún dolor. Nos visitan pacientes de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y otros países. Podemos ayudarle. Visítenos. Estás en sintonía de Hermano Lejano. Gracias a Dios salí de ese, pero no me ponía a pensar en la gente que estaba ahí, que tenía bastante tiempo, porque es feo, feo ese ambiente, todo ahí. Hay mucha indiferencia. Los policías de migración a uno lo miran bien como indiferente, no sé, será porque es un bien estricto por el trabajo de ellos, digo que debe ser, pero como humillante para uno. Había unos de Guatemala ahí que le decían, señora, pero mi niña está enferma. No, pero hágase para allá, hágase para allá, hágase para allá. Porque la niña tenía frío y gritaba que le ayudaran, porque la niña tenía frío y estaba con una tos bien fea y no hacían nada. Ellos como que lo menospreciaban aún. Y es que eso es lo que se vive en esos lugares. Lamentablemente, muchos que han tenido esa mala experiencia de estar en esos centros de detención, lo que cuentan es que sí, se sienten discriminados y que el trato es inhumano. Así es que nosotros a través de nuestro programa les hemos mostrado diferentes historias ya. Ahora el caso de Karen nos llamó muchísimo la atención porque hasta este día todavía estamos esperando que liberen a su hijo. Hemos estado junto con ella, por supuesto, nuestros amigos de Libre by Nexus han estado día y noche, constantes llamadas. ¿Tú te has sentido con una gran familia, verdad? Sí, gracias a Dios. Cuando mi mamá estaba detenida, me hablaron de Nexus, pero yo sí no tenía la confianza en hablar o decir... ¡Édate, te me estás adelantando! ¿Cómo te enteraste de Nexus? No te pierdas el desenlace de esta historia en nuestro próximo programa de Hermano Lejano. Estás en sintonía de Hermano Lejano. En estos momentos estamos a punto de presenciar la salida de estos muchachos, como pueden ver desde el centro de detención acá en Texas. Y sí, salen bajo el agua, imagínense. ¡Hola, muchachos! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Felices, verdad! ¿Cómo te llamas tú? Eric Quesada. ¿Eric Quesada? ¿Y de dónde eres? Del Salvador. Del Salvador. ¿Y hace cuánto saliste? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Cinco meses, para ser exacto. Ajá. ¿Y cómo fue? Cuéntame, tú venías en el camino, ¿cómo los agarró la patrulla fronteriza? Oh, pues, luego de haber cruzado el río Bravo, caminamos como eso de 15 minutos, 15 minutos, luego comenzamos a ver el helicóptero y de repente estábamos rodeados por la patrulla fronteriza. Luego que nos rodearon, se nos fueron contra nosotros y pues ahí nos agarraron, nos despozaron los unos con los otros y ya nos sacaron, nos subieron a una patrulla y luego nos llevaron a las conocidas como hieleras. ¿Tú te sentías en ese momento? Un poco de tristeza, lo admito, pero siempre confiaba en Dios de que no iba a pasar cosa mayor, nada más que tener paciencia y confianza en él de que él me iba a sacar de él, con la ayuda de personas como ustedes. ¿Tú, tú, tú, en ese momento sentiste que tus sueños se te terminaban, que ellos te iban a mandar para El Salvador, ¿qué pensaste? ¿Qué se te vino a la mente? En un momento pensé eso, de que hasta ahí había de llegar mi sueño americano, como se le conoce. Pero con el pasar del tiempo fue llegando la tranquilidad a mí y comencé a pensar que de repente tal vez no, sino que solo era como una pausa a mi sueño y pues así ha sido, solo fue una pausa porque con la ayuda de Dios y de ustedes ahora estoy libre nuevamente, estoy libre y a disfrutar de mi libertad que es lo que tanto quería. se comunicó a mi tío con ustedes, gracias a Dios, y ustedes prestaron la ayuda que nosotros necesitamos. ¿Y cómo te sientes ahora? Feliz, muy feliz, alegre. Y libre. Y libre, por supuesto. Claro que sí. De tener mi libertad nuevamente. Ahora entienden por qué nuestra compañía se llama Libres de Nexos, porque somos libres y estamos libres. Bueno, y ahora son libres. Están felices que están libres. Eso, libres. Y ahora liberados, gracias a Libre by Nexos. Hermano Lejano. Este día conoceremos el caso de Soledad Campos, salvadoreña, quien emigró hacia los Estados Unidos en el año 2000. Siempre habrá alguien que te espera. Ya tengo cinco años que no verte. Un nuevo amor. Un nuevo ser. Algún día vamos a ir. Hermano Lejano.